... Seguimos en 5 fotos la visita de Luis María Borini, hombre de las artes marciales. Y bueno, rápidamente, porque venimos medio atrasaditos con la foto, vamos a presentarle la segunda que tenemos preparada para hoy. Ahí la tenemos en imagen. Y es con una vestimenta no tradicional, ¿no? Para las artes marciales. Sí, la verdad que esa es la vestimenta tradicional de Kung Fu, digamos. Y en ese entonces estoy ahí con un maestro chino que había venido a dar un curso de Choilifat, que es un estilo de Kung Fu, y con el hijo de Mr. Chile, Germán Bermúdez Ancibia, que es Germán Cho Bermúdez. Y estábamos haciendo lo que se llamó Wushu, que quiere decir en chino arte marcial. Arte marcial. Y bueno, vamos a pasar a la próxima ya. Perfecto. No sé qué hacen arrodillados allí, ¿eh? Ahí están en la próxima. Bueno, este es en Cerrito 460, en Buenos Aires, en el gimnasio de Mr. Chile. En la ceremonia del té, estamos recibiendo una graduación. Yo estaba rindiendo para segundo edad en el año 83. Y bueno, y hacíamos una ceremonia. Bueno, ¿cómo transcurre? Comenzás a enseñar en el club universitario, de la mano de un grande, como fue Don Armando Coronel, ¿no? Armando Coronel. Y posteriormente, ¿en qué momento decís, bueno, puedo hacerlo por mi cuenta, voy a poner un gimnasio? Porque no era tradicional de eso de tener gimnasios, ¿no? No, la verdad que no. En realidad, yo tengo, pasé por varios clubes, ¿no es cierto? Antes de tener mi propio gimnasio. ¿Qué recordás? Porque recuerdo el Club Don Bosco, que estuve seis años en el Club Don Bosco. Hemos practicado en todos lados. Había veces que no teníamos... En Indú, bueno. Bueno, en Indú estuve un tiempito. En realidad, un alumno mío, yo no. Pero inclusive había veces que no teníamos un lugar y practicábamos en la plaza o en un sindicato. Y después llegué a tener gimnasios privados. Ginasios privados en los cuales yo me lancé completamente a vivir del arte marcial. Yo todavía no pensaba que iba a vivir de esto ni que me iba a dedicar completamente a esto. Bueno, seguiste con la docencia como fue tu madre, pero ya con el arte marcial. Así es. Te voy a proponer un testimonio de uno de tus alumnos. Vos después me contás. A ver, ¿a quién lo vemos y lo escuchamos en este momento? Vamos con el primer testimonio. En el año 1985, lo conocí por la práctica de mi hijo más chiquito. A los cinco años empezó a practicar con Luis María Borini, el primer torneo que tuvo mi hijo fue en Corrientes, salió campeón. Y de ahí me gustó la forma, la trayectoria que tenía Luis María Borini. Es un profesor, un amigo excelente. Y de ahí empecé a practicar con él. Después tengo muchos recuerdos de torneos, torneo de ferrocarril, torneo más grande que hubo en ferrocarril nacional. El primer hijo que tuve en las artes marciales. Tenía cinco años cuando empezó a practicar con Luis Borini. Me siento como en mi casa. Más con el maestro que tengo, que es Luis María Borini, me siento en mi casa. Son todos mi familia. De mi familia somos cuatro que practicamos. Y con amigos, hermanos sería, le digo yo a los que practican conmigo, somos 120. Bueno, lindo testimonio, ¿no? Lindo testimonio. Bueno, Juan Carlos fue un alumno antiguo de Huaycun Pai, que fue uno de los sistemas de Kung Fu que traje. Y la verdad que hoy sigue practicando. Ya tiene casi 60 años. Y es verdad, sus hijos fueron alumnos míos. Vos sabés que hoy estaba tratando de recordar qué año era, estábamos en el canal de La Casita, en la calle Güemes, y fue uno de los primeros programas que se realizaron en vivo, locales, Cara y Seca. Cara y Seca que desemboca en el Cara y Seca con La Caballel, con Marcos Acosta actualmente, que lo seguimos haciendo vía radio. Pero era Cara y Seca. Y el diseño lo hizo Armando Sosa Mena, que también lo tuvimos un día aquí con una moneda, porque no es como ahora que digamos que se trabaja en la computadora, sino que había que hacer el panel para que tenga fondo. Era unas monedas como monedas de oro, hechas en isopor y forrada, un trabajo de locos, ¿no? Y en la piel hacíamos el Cara y Seca y presentábamos dos posiciones. ¿De qué se peleaban ustedes? Digo, porque llevé un grupo, yo me quedé quietito en el medio, estábamos con el recordado Norberto Chacón y Jorge Piberno. Sí, sí, el Norberto Chacón. Bueno, mirá, en ese momento era un momento, éramos todos jóvenes, chicos jóvenes. Y pasaron muchas cosas en la disciplina, que fue lo que me llevó el día de mañana a dejar también el Kung Fu y trasladarme a hacer otro arte marcial. Y en ese momento podemos hablar de egos, de situaciones de querer ser más que otro. Y bueno, fue un desconocimiento y un momento que ya está olvidado, ya pasó. Ya pasó la historia. Sí, no, no, pero yo me acordaba porque fue un programa de mucho reiki, ¿no? Sí, sí, la verdad que toda la gente de arte marcial lo miraba. Además, se practicaba muchas artes marciales. Cada uno defendía la suya y bueno, el Kung Fu vino a romper un poco los moldes, ¿no? Así es. Yo me acuerdo que con el estilo Waikun Pai nosotros llegamos a tener lo que ningún otro arte marcial pudo tener en ese momento a comparación de lo que era Taekwondo. Porque Taekwondo realmente avasalló en resistencia en la provincia y en el país su entrada. Y nosotros llegamos a tener, por decirte así, un torneo interno de nuestro estilo. 500 alumnos en un torneo interno. Era una cosa totalmente fantástica. Bueno, y hablabas del Taekwondo, practicaste con los históricos, ¿no? O te iniciaste con los históricos cuando practicaste el Taekwondo. Así es. Tuve la posibilidad de ser alumno de Geverda Kac. En realidad practiqué seis meses y en esa época estaba Nardelli, que era cinturón amarillo, Telechea cinturón amarillo. Bustamante, un muchacho que todavía no llegaba ni Azucena Solzón, ni Solís, ni Soto. Eran todavía no llegaban. Y Vidarte. Y Vidarte, exactamente. Bueno, gente que también marcó la historia. Debemos hacer la próxima foto, la número cuatro que tenemos preparada. Ahí tenemos con la bandera argentina. ¿Dónde estaban? Bueno, ahí estamos en el torneo nacional en Mendoza. Yo en ese momento era presidente de Taekwondo ATA, un taekwondo norteamericano, de estilo llamado Song Gam. Y bueno, fíjate vos cómo es, ¿no? Uno para veces no es profeta en su tierra. En el Kung Fu a lo mejor no tuve reconocimiento que tenía que haber tenido por haber introducido esta disciplina. Y en el Taekwondo tuve reconocimiento, fui presidente de la organización, viajé a Estados Unidos, fui a un mundial, hice seminarios, fue fantástico. Y aprendí mucho. Bueno, y en ese nivel, digamos, de los caminos que a uno lo llevan por la Argentina, digamos, ¿cómo nos ubicamos los chaqueños? Muy bien. En todas las artes marciales. Yo, los argentinos son reconocidos en el mundo. Y en el chaqueño, es reconocido como un competidor excelente en judo, en karate, en taekwondo, en los diferentes estilos que hay de taekwondo, está reconocido por todos. La verdad. Bueno, vamos a ir como despedida de este segundo bloque con la siguiente foto, la número 5, que tenemos preparada un poco para visualizar qué en esto. Bueno, yo lo que quiero destacar es este señor que está en el centro, que fue mi maestro, Germán Benuda Arancibia, llamado Mr. Chile porque él fue contratado por la trupe de Caradajean, titanes en el ring. Lo traen para que sea parte de esa trupe. Y después, termina enseñando su estilo Wai Kumpay. Y bueno, tuve la suerte de ser alumno de él allá por el año 83. Bueno, ahora sí. Nos vamos a la pausa. Establecemos la misma y enseguida retornamos en Cinco Fotos una historia con Luis Borín.